Hola gente linda, espero que estén increíblemente bien, ya saben les saluda Cris Reales y el día de hoy les traigo un vídeo ligeramente diferente, probablemente ya lo viste en el título y si me seguís en redes sociales sabes que bajé 30 libras de peso, esto ha generado un montón de preguntas y ustedes querían ver un vídeo sobre este tema recopilé las preguntas y como no quiero que este vídeo sea increíblemente largo voy a tratar de incluir acá las más comunes y cualquier cosita extra que necesite añadir la voy a dejar en la cajita de información así que checala porque probablemente ahí habrá más información útil para vos así que empecemos por el inicio y por la cosa que más me preguntó todo mundo quisiera sentarme acá y ser un ejemplo y decir me motivó que quería ser una persona saludable y mejorar mi estilo de vida pero sería una hipócrita diciéndolo y pues nada, me quería ver bien quería verme bien, créanme que estaba un poquito nerviosa de hacer este vídeo porque la verdad es que fueron muchas inseguridades las que me llevaron a hacer varios cambios pero dije, hey, creo que todas peleamos con inseguridades y pues si hay alguna ya afuera que se sentía como me sentí yo esperaba que este vídeo fuese útil y pues sí, voy a estar de ser muy sincera no me gustaba como me miraba, llegó un punto de mi vida en el que estaba bajo muchísimo estrés estaba bajo muchísimas cosas estaban sucediendo, no todo estaba de la manera en la que yo quería a todo eso se le sumó que yo empecé a subir de peso de una manera increíble y no voy a decir que no tengo idea por qué, porque sí sé por qué es porque empecé a comer de una manera muy desordenada entonces llegó a este punto en el que simplemente es horrible y llegó el punto en el que ya no entraba en mi ropa creo que fue lo peor, creo que ahí fue cuando ya toqué fondo diría yo que ya no entraba en mi ropa y yo me rehusaba a comprar ropa nueva porque yo decía, no Cris, ya vas a bajar de peso no vas a comprarte ropa nueva porque eso sería aceptarte o aceptar esa condición en la que estás y no, 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 no entonces vivía infeliz peleando a diario por entrar en mi ropa y ese era un recordatorio constante de que estaba mal todos los días, todos los días llegué a llorar por tratar de entrar en mis jeans es quien llora porque no entra en sus jeans yo lloré, yo lloré, lo sé, perdón pero bien, les estoy contando la mera verdad sí, me sentía súper frustrada eso llevó a una distorsión de la imagen que tenía de mí misma que déjame decirte, no importa cuánto peses eso jamás, 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 jamás debe cambiar la manera en la que vos te ves a vos misma creo que el amor propio debe ser independiente de cómo te ves sin embargo, pues, yo caí en eso yo caí en esa situación tan insegura en la que me estaban ocurriendo tantas cosas no solamente con mi cuerpo sino con un montón de otros factores alrededor que simplemente empecé a sentirme mal me miraba mal estaba mal estaba mal entonces fue un momento bien oscuro para mí fue un momento bien difícil nuevamente, no solo mi peso estaba mal tenía muchísimas cosas atacándome en ese momento y llegó un día en el que me desperté no logré entrar en mis jeans nuevamente lloré otra vez y me fui a hacer mi práctica profesional en eso estaba, esa etapa estaba en ese momento y cuando regresé recuerdo que vi un mototaxi pasar con el número de teléfono de un gimnasio y saben qué, no me importó nada me lo memoricé llegué a mi casa e inmediatamente llamé pregunté cuáles eran los precios me dijeron que podía ir para verlo si me gustaba y fui con el dinero en la mano porque yo no iba a ver si me gustaba nada yo iba a inscribirme y me inscribí fue lo que más tiempo me costó hacer porque estuve tanto tiempo reprochándome a mí misma mi peso llegué al punto de sentir lástima por mí misma así como pobrecita yo que tengo este problema que estoy pasando por esto que estoy pasando por aquello que estoy gorda que no tengo ropa y empecé y cuando me di cuenta era un ser miserable teniendo lástima por mí misma y no sé dije hey no seas patética Crisia yo soy con mis amigas del tipo de persona y que te vas a quejar por algo que vos puedes cambiar no me vas a perder mi tiempo así soy entonces pensé Crisia porque estás en este punto en el que estás sintiendo lástima por vos y todo lo que tienes que hacer es cerrar el pico y ir a un gimnasio y entonces dije hey entonces entré al gimnasio así que a diario cuando venía de trabajar y venía cansada porque yo tenía que salir 15 para las 6 de la mañana de mi casa y llegaba hasta las 7 de la noche aquí en San Pedro Sula e iba directo al gimnasio iba cansada iba harta pero ¿saben qué? si iba a invertir tiempo en mí misma prefería hacerlo en un gimnasio y dormir reventada que venir a consentarme un mueble para esperar dormir después es solo como yo lo miraba nada me agamarré los pantalones y dije ok no más no más así que así empezó mi cambio de vida diría yo porque ahora es una rutina diferente el gimnasio es una parte integral activa de mi vida entonces yo sé que de principio vos pensás y si voy al gimnasio ¿qué voy a hacer? pero lo primero que tienes que hacer es gir anda porque usualmente en los gimnasios hay gente que está allí para guiarte en qué hacer ¿no? entonces yo actualmente cuento con el instructor pero cuando yo entré yo estaba con el instructor de todo mundo y solamente me decía haz tantos minutos acá haz tantos minutos acá así iba yo y cuando estaba allí y algo lo estaba haciendo mal siempre había alguien que me miraba haciendo el ridículo y me ayudaba y saben qué no me importaba porque mientras lograra el objetivo con mi cuerpo creo que no sé a mí no me da no soy de las que le da pena hacer el ridículo creo que ya lo saben todos como todo mundo empecé haciendo el famoso el famoso cardio ¿verdad? así que iba aproximadamente hora y media de los cuales la mayoría era cardio la verdad estuve como un mes dos meses en ese mejengue hasta que en mi gimnasio me cambiaron mi rutina empezaron a bajarme el tiempo que hacía cardio y empecé a trabajar un poquito con más de peso actualmente solo hago de 10 a 15 minutos máximo de cardio y el resto de mi tiempo levanto pesas actualmente voy entre 3 a 4 días a la semana hay semanas en las que solo puedo ir un día hay semanas en las que puedo ir 5 lo que no me permito es estar toda una semana sin ir eso sí no mi horario actual de trabajo se divide por partes del cuerpo actualmente hace 2 semanas estoy yendo entre 3 y 4 horas diarias al gimnasio verdad es la única manera en la que yo logro terminar mi rutina completa y nuevamente esas 3-4 horas que yo sé que suena bastante solo 10-15 minutos es carne tienen que saber que voy 3-4 horas pero no es como que voy a una cosa estoy así así después voy a la otra estoy así no o sea descanso pero sí como que respiro entre ejercicio y ejercicio y el hecho de ir tantas horas siento que voy y hago más relajada todo porque tengo el tiempo yo sé que no todo el mundo tiene ese tiempo de ir pero tomen en cuenta que hace 2 semanas estoy haciendo eso y ya tengo 1 año 1 mes de estar en el gimnasio para mantenerme motivada creo que hay ciertas cosas que he hecho lo primero es las metas a corto plazo si tu meta es bajar 50 libras de peso tu primer meta no debe ser bajar 50 libras de peso debe ser ok voy a bajar 3 libras ¿sabes qué? te cuesta ir al gimnasio mi primer meta es ir 3 días a la semana al gimnasio mi primer meta es ir hora y media al gimnasio mi primer meta es comer 3 días de esa semana saludable ese tipo de metas metas a corto plazo que puedes lograr de manera rápida y que puedes encontrar gratificación de manera rápida es necesario el éxito para mantenerte motivado en una carrera entonces no te pongas carreras tan largas que cuando hayas bajado 20 libras que es un logro importante te sintas mal porque te faltan 30 todavía para llegar a tu meta entonces empieza con metas cortas para que las logres pronto y te mantengas motivada rodeate de gente que te inspire he encontrado que cada vez que uno quiere ir al gimnasio uno quiere una compañía alguien que te acompañe que te apoye pero siempre buscas a tu mejor amiga que está lidiando con exactamente lo mismo que vos entonces ¿por qué no vas al gimnasio y probas a ser amigo allá? hacete amiga de la que ya tiene tiempo ahí de la que sabes que no falta hacete amiga de gente que te va a aportar cosas buenas pero si vos vas a estar peleando con tu amiga y van a debatir antes de ir al gimnasio si van a comerse una hamburguesa si van a ir al gimnasio ¿qué pasa? porque he pasado por esas cosas se los estoy contando no tiene sentido yo personalmente fui sola al gimnasio y ahora tengo un montón de amigos allá y ahora ya voy allá y ya está toda mi mar ahí más provechoso si vas y buscas allá gente que inspire gente que te admire gente con quien puedas platicar de cómo comen de cómo es su dieta y te vas a dar cuenta de cómo la gente para llegar a una meta hace cosas distintas y de repente eso te puede ayudar a aprender en tus redes sociales empieza a seguir páginas de gente que hace ejercicio páginas de ropa de gimnasio seguir páginas de moda seguir páginas de gente que comparte comida saludable seguir a toda esa gente todas esas cosas que te mantienen inspirada que la imagen que cosas tan sencillas como el fondo de pantalla de tu celular sea algo que te inspire una frase que te inspire alguien que te inspire algo que sea inspirador pero que si pones pollo con tajadas de fondo de pantalla paga adelantado meses eso lo hago yo suena caro si hay un mes que yo sé que mi agenda va a estar bien apretada a mí no me importa nada yo pago porque yo sé que si yo digo ay no este mes voy a estar ocupada mejor no voy a pagar no voy a ir y no me puedo permitir eso entonces yo me amarro pago y después quedo así como que ya pagué tengo que ir necesitas días libres tu cuerpo tus músculos vas al gimnasio y los fatigados se cansan entonces necesitan días libres porque vos crees que tu cuerpo se moldea mientras estás trabajando pero tu cuerpo se moldea mientras estás descansando es cuando estás descansando que él se reconstruye que si tu músculo va a crecer crece que todo hay esta cantidad de cosas metabólicas que ocurren con tu cuerpo cuando haces ejercicio ocurre entonces los descansos son importantes pero necesitas organizarlos y con tus días de descanso también necesitas organizar tus comidas pecaminosas esas comidas que no necesariamente son light pero que las necesitas en tu vida porque el detalle es que esto debes convertirlo en un estilo de vida una dieta es algo temporal pero un estilo de vida construido es algo que se va a mantener con bote por vida no es una dieta que ay si hago esto durante 8 semanas voy a bajar tanto de peso y después que ¿verdad? ingeniatelas con la comida saludable yo creo que de país a país cada cosa varía muchísimo ¿verdad? yo he encontrado que he querido buscar dietas o snacks saludables o operativos saludables en internet y ocurre que hay un montón de ingredientes que no son tan comunes acá en el país y que yo me sentiría como hasta rara comiéndolo vieran que leí algo sobre los hongos portobelo y me fui a comprar hongos portobelo y después yo así como que cosa más rara de repente y no los cocine de la mejor manera pero nuevamente como no es algo tan común siento yo al menos en mi casa no es común era como y mi mamá los quedaba viendo así como aprende a ser rico lo que sabes hacer yo amo el aguacate y son mil maneras le puedo agregar aguacate a todo y es algo que es saludable para mí amo el pollo pollo asado con limoncito y chimolito no sé por qué hice eso pero así se siente mi corazoncito cuando como ese tipo de cosas esa es una de las cosas que yo encuentro que más desmotiva porque es que estar aguantando hambre es triste entonces uno es así como que cuando tienes hambre se te nubla la cabeza y cuando y con tal de quitarte eso comes lo que sea y te descontrolas entonces esto es una cuestión de control y necesitas aprender a mantener todo bajo control entonces es muy importante que mantengas tu cuerpo comiendo constantemente cosas saludables tienes tus tres tiempos de comida incluidos snacks no tienen que ser cosas caras no tienen que ser cosas súper cocinadas pueden ser nueces puede ser maní pueden ser almendras pueden ser un poquito de fruta el comer constantemente o el comer por lo menos cinco o seis tiempos de comida te mantiene llena entonces cuando estás llena o relativamente llena que no estás como hambrienta queriendo agarrar la comida que salga entonces evitas esos arrancones que uno hace por impulso no es que vas a quedar en bancarrota por estar comprando ropa linda pero sí que de vez en cuando te compras tu bustito tu camisita o que las mandes a hacer qué sé yo hay tantas maneras económicas de mantenerte viéndote linda para el gimnasio no sé motiva encontrarlo que a varia gente que he conocido le gusta verse bien en el gimnasio lo motiva a querer seguir trabajando y pues sí me funciona a mí no sé si funciona a vos pero a varia gente le ha funcionado y no sé por qué le hago así y nada como comentario final yo te diría ¿sabes qué? el amor propio no tiene absolutamente nada que ver con el peso creo que vos debes aprender a amarte tal y como sos pero debes comprender que el hecho de que vos querrás bajar de peso no significa que no te amas de hecho amarte es cuidarte cuidarte no es solo que vayas a hacerte manicuras semanalmente sino que es que realmente cuides tu cuerpo pues porque solo te dieron uno y qué tristeza es vivir la mayor parte de tu vida no estando cómoda en él me tocó aprenderlo a la mala porque saben me pasó algo muy curioso cuando recién bajé de peso que llegó un punto en el que bajé de peso de tal manera que mi propia ropa ya no me quedaba yo estaba tan ocupada que no había tenido tiempo de ir y comprarme más ropa entonces estaba me miraba espantosa con la ropa colgándome y me sentí mal y sabes que llegué a sentirme mal y dije estoy harta si estoy muy corta que si estoy muy flaca que no sé qué y pensé ey eso es una mala agradecida porque no me estaba dando cuenta de lo que había logrado y había olvidado sentirme agradecida sentirme bien por lo que había logrado había olvidado las metas lo que me había costado todo eso para lograrlo y entonces me di cuenta de que hay muchas cosas como en tu percepción personal o la percepción que tienes de vos misma que están acá ¿verdad? entonces te puedes dar cuenta de que si vos no trabajas en cómo te ves vos misma en cuánto te amas puedes estar gordo puedes estar flaca y aún así estar inconforme entonces que el amor que sentís por vos misma no se basa en cuánto pesas créeme que si lo basas en eso nunca vas a estar conforme porque cuando estás flaca va a ser ay que mi nariz es así que mis orejas son así que mis manos son así que mi gusto es así etcétera etcétera siempre vas a encontrar algo que está mal si no aprendes a amarte como soy no por eso tienes que conformarte ¿verdad? entonces hay que amarse como uno es mientras trabaja por ser quien uno quiere ser estoy segura que este video para esta altura ya es bastante largo así que todo lo relacionado a mi dieta y cómo comí etcétera 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 lo voy a dejar en la cajita de información para que lo chequees ¿verdad? recordá que cada organismo es diferente y especialmente con la comida lo que funcionó para mí puede que no funcione para mí de manera muy breve y rápida te voy a decir que básicamente en lo que yo me concentré es en bajar el consumo de carbohidratos que yo tenía nuevamente quiero hacer una aclaración yo no soy ningún especialista en nutrición así que toma muchísimo eso en cuenta yo solo soy químico industrial y pues como químico industrial aprendí algunos principios básicos de nutrición y pues eso con eso me fui ¿verdad? yo no busqué un especialista pero si vos podés dale viaje es lo mejor bien sobre mi dieta no quiero detallar cosas específicas porque siento que más útil que eso es explicarles más o menos en qué me va a hacer para elegir mi alimentación voy a tratar de expandir un poquito más de información sobre eso en la cajita de información checada por favor pero en fin básicamente tu cuerpo lo que tiene es una jerarquía de nutrientes de los que obtienen energía entonces cuando comes ¿verdad? hay tres grupos de nutrientes importantes que son los carbohidratos o los azúcares los lípidos o las grasas y las proteínas cuando tu cuerpo necesita obtener energía la fuente primaria de energía son los carbohidratos ¿verdad? son los que más rápidamente convierte en glucosa que es como el combustible de tu cuerpo o la matriz de donde inicia un montón de procesos metabólicos para producir energía es entre tantas cosas ¿verdad? estoy como que a grosso modo voy a tratar de explicarlo lo más simplificado que pueda para que podamos entender los carbohidratos son esa fuente primaria en segundo lugar tu cuerpo prefiere las grasas o los lípidos sin embargo cuando comes tu cuerpo trata de utilizarla también como energía de reserva es decir tu cuerpo constantemente está preparándose para las emergencias y cuando te alimentas parte de lo que comes se almacena en tu cuerpo como grasa y en tercer lugar tenemos las proteínas que son una fuente minoritaria de energía para tu cuerpo tiene más que todo una función estructural cuando necesitas construir músculo ocupas proteínas porque es como lo que constituye o lo que construye un músculo están hechos de proteínas o de cadenas largas de aminoácidos y esa es otra larga historia pero bien lo que yo recorrí fue una dieta un poco baja en carbohidratos lo que sucede cuando tu cuerpo empieza a ver que estás consumiendo menos carbohidratos es que empieza a utilizar la energía de reserva es decir empieza a consumir toda esa grasa que tenía reservada para darte energía en situaciones de emergencia por lo que empezas a bajar de peso bastante rápido las desventajas de este tipo de dieta es que tu cuerpo metaboliza mucho más rápido los carbohidratos que las grasas o lípidos entonces la obtención de energía es lenta lo que significa que puedes eventualmente sentirte un poco como agotada o que un poco lenta diría yo porque tu cuerpo lentamente está obteniendo o proveyéndote la energía que necesita no es una dieta que puedes mantener por meses ni siquiera por semana vas a encontrar diferentes opiniones sobre cuánto tiempo máximo es el tiempo que puedes emplearla pero yo lo que hacía era que la mantenía por dos días entonces la hacía dos días cuatro días no dos días sí así más o menos pero sí en general traté de bajar muchísimo el consumo de carbohidratos y con esto incluso frutas porque las frutas tienen mucho azúcar no los eliminé por completo de hecho mis desayunos eran avena si no me equivoco es aproximadamente el 60% carbohidrato entonces siempre los mantenía allí sin embargo trataba de que mis carbohidratos fueran saludables o fuesen complejos ¿verdad? los carbohidratos complejos significa que son cadenas largas de azúcares entonces tu cuerpo lo que viene y hace es empezar a descomponerlos para darte energía mientras los descompone invierte energía entonces hay ciertos carbohidratos que mientras tu cuerpo se prepara para descomponerlos está invirtiendo calorías para lograr prepararlos entonces son como que buenos y especialmente cuando estás en el gimnasio no es recomendado que le sigas intensamente una dieta baja en carbohidratos porque ocupas energía inmediata ocupas que tu cuerpo te dé energía rápido porque necesitas rendir actualmente ya no tengo ese cuidado con carbohidratos porque nuevamente estoy en el gimnasio y siento que dado que voy tantas horas necesito que mi cuerpo tenga energía entonces una dieta balanceada es lo mejor para que tu cuerpo baje de peso ¿verdad? yo solamente te comparto como yo lo hice como me funcionó a mí voy a tratar de ampliar un poquito más sobre qué comí específicamente pero hay mucha gente que deja de comer para bajar de peso y yo te voy a decir además de las razones obvias de salud ¿verdad? las implicaciones obvias en contra de tu salud que esto a lo que esto conlleva no bajas de peso como podrías esperar uno quiere bajar de peso y quiere que la grasa desaloje el cuerpo de uno de manera uniforme o el volumen ¿verdad? pero el detalle es que cuando tu cuerpo se encuentra en una situación de emergencia un montón de procedimientos de emergencia empiezan a ocurrir y uno de ellos es cuidar tus órganos vitales que se encuentran en esta parte de acá entonces tu cuerpo dice ¡hey! ¿qué onda con todo esto? entonces empieza a almacenar grasa en esta zona no sé por qué sigo moviendo los brazos pero empieza a almacenar grasa en esa zona no sé si ustedes se han fijado niños desnutridos no sé si alguna vez lo han visto que tiene como un abdomen bastante grande y prominente y es por eso tu cuerpo va a consumir de tus extremidades antes que de tu abdomen entonces vas a terminar viéndote como una persona con extremidades delgadas y un abdomen grande sí por si pensaste que dejar de comer te iba a hacer adelgazar y te ibas a ver maravillosa para que lo tomes en cuenta no sometas a situaciones extremas a tu cuerpo porque va a activar todos los mecanismos de emergencia y eso no te va a ayudar a adelgazar como querés y al final ni te vas a ver bien ni te vas a sentir bien entonces por favor tomalo muchísimo en cuenta y bien eso es todo por este video mil gracias por verlo mil gracias por solicitar y nada no olvides dejarme tu manita arriba si te gustó este video compartirlo a tus amigas tal vez alguien necesita que alguien lo zarandee un poco y no espero no sonar tan regañona creo que no sonar tan regañona soy muy regañona con mis amigas me disculpo si soné así pero cuando estoy aconsejando a mis amigas es como que vení para acá no mentira un poco les mando un abrazo un beso y nos vemos en el próximo video chicas mmm bye chicas